Ahora, una embarradita del devenir nacional. ¿Qué crees, mi estaquita precioso? ¿Qué creo, mi tepillo? Un chismazazazo. A ver, Margarita Zavala de Calderón se comió al peje. Y no solo se lo comió, tenemos fotos de cómo se lo comió. Hay imágenes. Y lo disfrutó, mira, nomás, entradísima. Con tortillitas y salsa y todo, comiéndose al peje lagarto. Sí, lo disfrutó muchísimo, al parecer. Y además, no contenta con eso, esta descarada de la Margarita, publicó un video increíblemente críptico. Vamos a verlo, aquí está el video que ella publicó en sus redes. ¡Ay! Un peje a la vez. Y le está cerrando la boca. ¿Qué habrá querido decir? ¿A quién está dirigido este críptico mensaje? Ay, por favor, güey, o sea, es obvio que es... ¿Quién? Pues para Ricardo Anaya. Ah, el que no tiene chile, el que tiene papaya. No sé, ese. No, 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 no creo, no creo. A ver, déjame pensar. Está en Tabasco, le cierra la boca a un peje lagartito. Sí. Eso significa que el mensaje es para Felipe Calderón. Le quiere decir que calladito se ve más bonito. No, 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 no. Le quiere decir que cierre la boca para que ya no le entre más chucos. No, no, no. ¿No será eso? No, 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 a lo mejor este mensaje quiere decir que el peje lagarto es un peligro para los mexicanos. ¿Qué? ¿Qué chapa? Ese mismo mensaje ya lo usó su esposo en la campaña anterior. Sí, 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 es un peligro porque tiene espinas y se te pueden atorar aquí en la garganta. Hay varios, o sea, los que se les atora, pero aquí... Sí, hay varios, hay varios, hay varios. Lo más probable es que mañana veamos al peje subiendo unas fotos en las que desflora una margarita. ¡Bum! Acá me quiere, no me quiere. O le quita las alas y... Bueno, pero dejemos a Mar... ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.